Suscríbete a nuestro boletín ASOS.com se ha convertido en uno de los websites de ropa más populares. Y es que la marca británica ofrece prendas modernas a un excelente precio. Además es muy fácil ordenar y la ropa llega muy rápido aún estando del otro lado del continente. Preso se ha convertido en la favorita de muchas famosas que no dejan de portar las prendas disponibles en el site, al igual que de muchas chicas y chicos amantes de la moda asequible. La tienda virtual también ha ganado popularidad porque ofrece prendas para todas las tallas y para todos los gustos, y además hace poco también anunció que ya no venderá más ropa hecha con pieles. ASO se gana otra estrella creando una pieza que seguro hará que muchas mujeres se sientan más cómodas y sobre todo muy a la moda. Hablamos de un set de pantalón y jacket que más allá de ser cool fue confeccionado para que las mujeres que usan silla de ruedas puedan llevarlo sin ningún problema y sentirse cómodas y muy a la moda. También se convierte en hump suite gracias a una cremallera que incluya y que además hace más fácil que la prenda no incómoda y se mantenga en su lugar cuando se está usando la silla de ruedas. La pieza fue hecha por ASOS en colaboración con la atleta paralímpica Chloe Ball Hopkins, tiene un coqueto estampado y está hecha de un material impermeable. Por los últimos meses he estado trabajando con ASOS para crear un set práctico a prueba de agua no sólo para mujeres que están en silla de ruedas como yo, sino para todo el mundo. Escribió la atleta en Twitter junto a una foto suya modelando el diseño. La idea es hacer ropa accesible para todo el mundo. ¿Qué deberíamos crear próximamente? El set cuesta 64 dólares y en la página aparece la misma Chloe junto a otra modelo mostrando lo cómodo y moderno que luce el diseño que está disponible hasta la talla 14. Ya saben, el conjunto es para todas, sin importar peso o condición, excelente iniciativa ASOS y Chloe.